Bueno, les propongo algo. Vamos ahorita con esta bomba que les vamos a presentar de este súper cantante popular de Corridos Tumbados, Luis R. Conríquez. Y después nos vamos a lo de la casa de los famosos, porque les vamos a contar quiénes van a entrar. Pero bueno, pues música de retención, comadres, porque en esta nueva modalidad de los jóvenes, que son los Corridos Tumbados, pues hay muchas estrellas. Uno de ellos es Luis R. Conríquez, súper famoso, comadritas. A lo mejor yo todavía no ubico un tema, pero de seguro mis hijas y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, saben quiénes son. Pues resulta que la mismísima esposa de este caballero, en sus redes sociales, exhibió a Luis R. Conríquez con una infidelidad. Imagínense nosotros que siempre estamos súper atentos a todo, comadres, pudimos capturar eso, pero ¿qué creen? Al poco tiempo, mi querido Javier, que lo quita de las redes sociales, fue amenazada, que fue lo que sucedió. Esta es la información para ti. Este fin de semana, el cantante de Corridos Tumbados, Luis Conríquez, dejó un mensaje muy peculiar en sus redes sociales. Una cosa nada más les voy a decir, plebes. A la gente chismosa y los que me andan mandando mensajes, no puedes estar en un lugar donde no eres feliz. Tómense el moquito, ahí damos al tiro, su compa Luis R. Y su aún esposa, así le respondió. Yo no puedo decir que no fui feliz porque en su momento lo fui. Hoy me tocó conocer tu otro lado de persona. A mí solo me queda darte gracias por lo malo y por lo bueno. Dios siempre nos da pruebas que podemos superar. No tengo nada de qué avergonzarme, porque sé que como mujer, esposa y madre, jamás fallé. La vida pone a cada persona en su lugar. No pidan respeto en donde ustedes no lo tuvieron y no se la den de santas cuando todo el mundo sabe lo que son. Bendiciones y buenos días. No sin antes dejar al descubierto a la mujer que al parecer es la causante de la separación. Amiga, ella así es, se metió con mi ex. Amiga, se metió con mi marido por unos pesos, hizo lo que sea. Amiga, es lo que escuché, que anda muy suelta con quien se le ponga en su camino. Ya la habían quemado por lo mismo. Que ya puso su cuenta privada a la chichis de perro. Ja, ja, hermosa. Así que todo indica que la esposa Karen Caro no aguantó y soltó todo. Y es que recientemente el cantante celebró su cumpleaños en donde tuvo de invitados a grandes amigos. Entre ellos Edwin Cass, celebración a la que no se le vio a su esposa. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Se la tiró, pero fuertísimo. ¿Y cuál fue el motivo? Porque después, pero inmediato, lo sacaron de las redes. La amenazó, le dijo, no te voy a dar dinero. Siguen o no siguen juntos. Y bueno, a esta señorita, como le dijeron chichis de perro, no sé qué. La misma gente, como ustedes vieron, muchas le están acusando que no es la primera vez que por dinero se mete con gente casada. Esto me parece muy fuerte. Cualquiera de las dos partes aquí sí tienen el espacio. Y fíjate que Luis R. Conríquez es últimamente muy controversial. No fue el mismo, mi querido Pepito Vázquez. Ayúdenme a buscar en internet quien en una ciudad dijo que se iba a dar como con el polvito blanco. No, ese es justamente Karim León. Ah, ese fue Karim León. Está en la mirilla. Señores, mañana informe de las cornudas del regional. Nicky Nicole, Kenia Ontivares y Karen. Las tres. Mañana informe de las cornudas del regional porque los chicos van a los conciertos y tienen sus amantes en los camiones y en los camarines. Y las señoras están en su casa pensando que el marido está en concierto y no va a meterle los cuernos. Oye, pero tengo una idea. ¿Por qué no le hablas a Pepe Garza a ver si puede hablar con él para que nos diga si está con la esposa o no está con la esposa y les contamos con madre? Y hablando de las cornudas del regional, lamentablemente tenemos que decir que doña Rosa Rivera también fue cornuda del regional porque Pedro Rivera le metió tantos cuernos. Pero apareció, sacando acá de última hora, una foto de Pedro Rivera que corrió en las redes este fin de semana. A ver si la tenemos, por favor. ¿Dónde se lo ve? Primero que le están dando en la boca comida, como si estuviera enfermo. Y después un collar, parece de santería, que es una flecha con un arco, una flecha. Si la tenemos, la vamos poniendo para que... Ay, qué fuerte. Don Pedro Rivera. Entre que Juan Rivera pide comida en los full track para poder... Ah, eso a lo mejor le hizo un paro y tú quemándolo de eso. No, Elisa, yo lo vi ayer. Él está buscando los burritos y se me llevo... A ver, ¿quieres que le hablemos a Juan para ver si... Pregúntale a Juan si está vendiendo taco. Ok. Y si no, si está pidiendo comida gratis. Y tú pregúntale a Pepe qué onda. A ver, por favor. Sí, sí, sí. Está fuerte. Ahí está. Vamos a ver a Don Pedro. Miren. Esta foto le están dando a la boca. No, pero es su misma mano. Mira, ve la mano gordota. No. ¿No te parece que es la de él? No, él abre la boca como si estuviera que alguien le está dando. Ay, a lo mejor lo están apapachando. Mira la flecha ahí, el arco y la flecha. A ver si hay alguna santera de aquí que nos está viendo. ¿Qué significa ese arco y flecha? Si es santería, brujería. Porque hay mucha gente que está acusándolo de santería. Bueno. Pobre señor, si quiere. Oye, vamos a hablarle a... Espérame tantito, déjame le hablo a ver si contesta a Juan para que le preguntemos. Ahí está el collar. Qué horror. Eso. Y después ya vamos a ecológica. A ver si nos contesta, queridito. No creo. Debe estar pidiendo comida otra vez. Porque va todos los días a buscar el Full Track. Y el pobre señor le da los burritos para llevar a la familia. Mira, aquí le voy a dejar. Está... Hola, Juanito. Estoy aquí con Javier. Está diciendo en el programa que andas pidiendo comida. Juan, deja de ir a buscar tacos y burritos a los Full Track gratis. A cambio de promoción en el TikTok. Si tenés hambre, podemos hacerte un GoFunders. Mira lo que está diciendo en el programa. Por eso te estoy hablando, querido. Así que mártanos cuando puedas. Y mira el quemón que te está dando. Bueno, ya le dejamos ahí el mensaje. A ver si lo escucha. Bueno. Pero vamos a continuar con Maritas. Me encantaría que nos digan quién nos está viendo, de dónde nos están viendo, para en un ratito empezar a leer sus mensajes. Pero se acuerdan que en el programa de ayer les habíamos hablado, después de la entrevista que tuvimos con Chiquis, donde ella confirma lo que nosotros les habíamos dicho, que hay más temas de Jenny Rivera, no como lo dijo Lupillo Rivera en la Casa de los Famosos en Español. Yo tengo tiempo diciéndoles que yo misma escuché temas en inglés y habíamos dicho dónde está ese material. Les vamos a poner aquí el recap porque al final, pues Chiquis lo confirmó. Adelante. Que llegó Jenny, comadres, con el disco precisamente de joyas prestadas. Imagínense, les estoy hablando antes de que nacieran mis hijas y mi hija, la mayor, tiene 19, 18 años. Y aparte de todo eso, ella llevaba un CD, yo recuerdo en el tiempo de los CDs, con un montón de canciones en inglés. Entonces, recuerdo que en ese día los Ángeles Times había sacado un reportaje de Pepe, que ella lo llevaba y lo estaba leyendo ahí en cabina, en lo que estábamos en comerciales, y dijo, es que no sé con cuál salir fuera del aire. Sí, con el de joyas prestadas, que desde entonces ya lo tenía grabado, o salir, bueno, no grabado, pero cuando menos la idea y algunos temas que traía ahí en el CD, o salir con estos temas en inglés. Ahora, Chiquis Rivera ha confirmado lo que se dijo en Chisme No Like. Existen 21 canciones inéditas de Jenny Rivera, y varias de ellas están en inglés. Debido a que colaboró con artistas estadounidenses, aunque no vio más detalles del tema, pues dijo que es algo de lo que su hermana se encarga. Sí hay canciones, sí hay canciones así, que grabó mi mamá en inglés, por supuesto que sí, ahorita se la estamos viendo cómo y cuándo y si van a poder salir. Ahorita yo creo que la más indicada va a ser mi hermana, y no quiero hablar mucho porque la verdad quiero respetarla a ella. Bueno, comadritas, para que usted siga confiando en Chisme No Like, desde hace cuánto tiempo les dijimos, porque esto no lo acabamos de decir hace una semana, Javier, si te acuerdas, yo tengo comentándolo muchas ocasiones que yo escuché temas en inglés. Y fíjense, desde hace 18 años, el último disco de la diva Jenny, ya tenía ella contemplado sacar lo que fue su último disco de joyas prestadas, que son temas de diferentes cantantes, Rocio Durcal, interpretados por ella. En ese momento recuerdo, Javier, que ella tenía el dilema, porque ella quería sacar sus temas en inglés. Mucha gente le decía así como que, ah, ya le quiere copiar a Selena, que en ese tiempo cuando la familia, Selena en vida nunca sacó temas, sí los cantaba a lo mejor en sus conciertos, pero no sacaba en ese tiempo, eran discos, álbums, no había sacado temas en inglés. A partir de que ella muere, el padre empezó a sacar todo ese material. Y en ese tiempo en vida, Jenny, pues la gente como que no la estaba apoyando mucho con su material en inglés. Ahora la misma Chiquis lo confirma. Yo creo, mi querido Javier, que con tanto pleito que tuvo la familia de Selena con los medios, pero se fortalecieron porque entre ellos no peleaban. El papá inmediatamente quitó al esposo y él tuvo el control. Y fue como pudo hacer una carrera sin la presencia de Selena a nivel mundial. Y ahora con tanto pleito que hay en la familia Rivera, no han tenido esa fuerza para llevar a Jenny al siguiente nivel. No sé, ¿tú qué opinas? No, bueno. Yo a mí me interesan más los temas en español. Lo que dijo Lupillo, que hay más temas en español, me parece muy interesante. Porque andás a ver cómo son esas canciones. Y si son las últimas que compuso Jenny o cantó Jenny, ¿qué estaba sintiendo Jenny en su corazón para tener más canciones en español? La verdad que, ¿por qué este chico que tiene grabadas las canciones de Jenny en español es un estudio que no se las quiere entregar a nadie? Y ayer vi un video que me impresionó, Elisa. Juan Rivera está mal económicamente, Juan Rivera. A ver, chiqui, si le das unos pesos. Está vendiendo tacos en Riverside. Pero bueno, él siempre ha sido muy luchón, acuérdate que también tiene una peluquería. Abran la cámara para que estamos aquí como haciendo chicha. Creo que va a comer tacos gratis a un camión, un track, y él le hace publicidad para poder comer ahí. Ay, no. Sí, sí, sí. Ayer lo vi en un video. Dice, acá yo sigo siempre este camión de tacos porque... Seguro que le da comida gratis, ¿no? Porque... No, a lo mejor le está pagando. Y le lleva los burritos a la familia, pobre. No, no, no. Juan, si tenés problemas económicos, llamá, no te hacemos un go-fander. No, o sea, es así. Mira, ¿te acuerdas que él en un momento tiene todavía su peluquería? También se dedicó a la cruza de perros. De perros, ¿no? Que un día fue muy criticado porque estaba masturbando a un perrito para el meter el semen. Ay, sí, qué feo. Él ha trabajado de muchas cosas, yo no creo, en verdad. Oye, ¿cómo le va con su show? Salvemos a Juan, ¿eh? ¿Cómo le va con su show, eh? ¿Qué show? ¿No te acuerdas que nos invitó que tenía un show con esta Rosy Rivera? Cuando no pudieron arreglar de que lo contrataran en la casa de los famosos después de que él sale. Yo creo que vi hace un poco un poco. Les puso de condición que quería que fuera desde acá y que tenía que entrar Rosy Rivera. La gente de Telemundo no quiso. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Rechazó estar en la mañana de Telemundo. Ahí fue un gran error. Pero parece que la mujer lo tiene... No, porque él no se quería separar porque su mujer está enferma. Pero fíjense, el gran error que hay, porque él quiso que metieran a Rosy. Es verdad. Qué necesidad de ir en combo. Pobre Rosy. Si Rosy está en la iglesia o tiene ganas de... Aparte Rosy para un programa diario. No, pobre de él que le dijeron que... Pues que no. Que no. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.